¿Ya con todo listo? ¿Eh? ¿Ya con todo listo, no? Sí, todo listo. Vale. Yo voy a tener aquí el guión, ¿vale? Delante, en el ordenador, e iré mirándolo, ya te digo, por, bueno, un poco, por si acaso hay gente que no pregunta, o sea, no hay nadie que pregunte, me refiero, o lo que sea, que podamos... Vale. ¿Vale? Y nada, son las seis en punto, así que yo prefiero siempre empezar a en hora, con la gente que se ha conectado a su hora, y además como esto va a quedar luego grabado, pues no hay problema, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, si me oye bien, tú me oyes bien y todo, ¿verdad? Sí. Vale. Cualquier persona de bienvenido a todo el mundo que se está conectando, si alguien no nos oye bien o lo que sea, que nos lo diga, porque yo es que lo tengo enchufado y no puedo estar poniéndome también los cascos. Porque ya lo tengo cargando el móvil y es demasiado cable. Así que nada, cualquier cosa nos vais diciendo a través del chat, ¿vale? Recuerdo que esto se va a quedar 24 horas en nuestro perfil y aparte luego se grabará la sesión y lo subiremos a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Que de hecho ya están las otras dos experiencias, la de Javi y la de Adrián, ya están en nuestro canal de YouTube para quien las quiera ver, ¿vale? Así que nada, hoy estamos con Lucía, que te agradezco un montón también que hayas podido estar, sobre todo que hayas podido, porque bueno, ahora nos contarás que estábamos ahí un poco pendientes por si tenías que irte de España otra vez, ¿no? Así que bueno, empieza un poco si quieres contándonos, bueno, pues eso, tu nombre, tu edad, ¿vives aquí, no vives aquí ahora? Cuéntanos un poco. Pues bueno, me llamo Lucía, tengo 23 años, estoy terminando mi máster, estoy haciendo las prácticas en Alemania ahora, entonces no estoy viviendo aquí, pero sí, porque como me ha pillado esta situación así de rara, pues llevaba solo dos semanas allí y me mandaron teletrabajar, así que volví. Y llevo casi tres meses al final aquí de confinamiento, pero estoy a punto de volverme. Ajá, o sea que ya estás en cualquier momento que te llamen para volver a irte para allá, ¿no? Para Alemania. Vale, ahora ya nos metemos en, ahora ya un poquito más tarde nos metemos en el tema de tus estudios, de tu máster, que es un doble máster, ¿no? Pero bueno, ahora lo vemos despacio. Sí que me gustaría en primer lugar, porque creo que tú estudiaste aquí, ¿no? En San Agustado, la primaria y secundaria, ¿no? Sí, 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 primaria y secundaria y bachillerato. Y bachillerato. En el instituto secundaria y bachillerato lo hiciste aquí, en el instituto, ¿no? Sí, todo. Ajá, vale. Y un poco, a ver, que nos cuentes, porque tú hiciste lo primero, hiciste un grado, ¿verdad? Antes del máster, lógicamente. Sí, sí, hice ingeniería aeroespacial en la Politécnica. Ingeniería aeroespacial en la Politécnica aquí de Madrid, ¿no? De aquí de Madrid, sí. Siempre las ingenierías es como que nos dan mucho respeto, ¿no? Es como, oh, una ingeniería. Y es verdad que la ingeniería aeroespacial es como que todavía tiene como muchísimo más peso, ¿no? Sí, tiene mucho nombre. Sí, bueno, no solamente el nombre, imagino que aparte del nombre, no habrá sido cosa fácil. Sí, bueno, igual, eso no lo cuentas ahora. Sí que nos comentes un poquito cómo fue tu trayectoria académica, ya no tanto cuarto. Bueno, si recuerdas el momento ahí de cuarto, porque de hecho esta semana hemos tenido gente que nos ha consultado de cuarto, bueno, que está en tercero, que va a pasar a cuarto, que claro, ya es como, ostras, ya tienen un poco que, evidentemente, elegir si va a hacer algo académico o va a hacer algo para tirar más por la, para luego hacer FP. Pero aparte, claro, es como, cojo ciencias y luego me puedo cambiar a letras, cojo letras y luego... Entonces, ¿tú recuerdas así el momento de cuarto? ¿Cómo fue? Pues yo me acuerdo, o sea, yo sí que me acuerdo, pero lo cierto es que yo siempre he tenido bastante claro que a mí lo que más me gustaba eran las ciencias. Las letras también me gustaban, nunca se me han dado mal, pero para mí era más un hobby, algo que me gustaba hacer en mi tiempo libre, leer mucho y esas cosas, más que algo a lo que quisiera dedicarme. Porque, o sea, yo sobre todo, yo creo que siempre he sido muy curiosa, entonces eso de averiguar cómo funcionan las cosas, siempre es lo que más me llamaba la atención, entonces yo no tuve esa duda. Pero sí que es cierto que suelen decir que de ciencias a letras es más fácil pasar que de letras a ciencias. No es cierto eso, pero sí que es cierto que yo entiendo que si no tiene cierta base, llega un punto en el que es muy difícil volver a ciencias, entiendo. A ver, no tiene que ver, no tiene tanto que ver con que sean más fáciles o más difíciles, porque eso depende ya de la capacidad de cada uno y de cada una. Sí que es verdad que a las asignaturas de los bachilleratos de Humanidades, bueno, pues son más de, hay que comprender. Sí, son más de estudiar. Para estudiar, claro. Entonces siempre, si vienes de algo científico, el linkar codos, digamos, ya todo el mundo sabe hacerlo, pero sí que es verdad que si has perdido la base de, no has estudiado un cuarto física o química, meterte en principio de bachillerato con física y química, pues claro, es como que algo te falta, ¿no? Entonces eso es importante. Sí, sí, por eso digo que yo, o sea, igual que, por ejemplo, conozco a gente que, yo qué sé, por un curso haberse enterado algo peor de algo, después ya vas un poco a remol, que en ciencias es cierto que sí que necesitas mucho tener una base en ciertas cosas, porque si no te quedan claras unas cosas, pasar a los siguientes es muy complicado. Mientras que es cierto que en letras lo que entiendo es eso, que es más, es más aprender y es más fácil si quieres volver a ponerte a estudiarlo, el realmente entender lo que estás dando, aunque no tengas tanto lo de detrás, aunque supongo que cosas siempre te van a faltar. Pero también conozco a gente, es verdad, que ha hecho ciencias de bachillerato y después ha hecho carreras de letras y tampoco ha tenido problema. Ajá, claro. Vale, perfecto. Al final, es saber lo que quieres hacer. Claro, sí, yo creo que sí, que eso es importante. A ti es que te veo como claro desde el principio, ¿no? O sea, que en tu caso es genial, porque lo tenías claro, sí que hay mucha gente que está todavía como que, pues porque no sé por dónde tirar, porque es complicado en el sistema educativo, es verdad que no lo ponen fácil para eso. ¿Tú en tu caso qué te consideras? ¿Eras buena estudiante? Sobre todo ya a partir de bachillerato, ¿regular? ¿Cómo lo hiciste el bachillerato? A ver, el bachillerato sí que tuve que estudiar bastante más que la ESO y que primaria, obviamente. Pero, o sea, sí que es cierto que yo sí que era buena estudiante, nunca tuve, se me daba bien tanto matemáticas como física, que son sobre todo las cosas en las que he tocado, se me daban bien porque me gustaba, lo entendía bien y entonces pues eso. Pero bueno, sí que es verdad que bachillerato sí que costó más. Sí que Adrián el otro día nos estuvo comentando que lo notó también, ¿no? Que bachillerato, bueno, pues que al final evidentemente es un arreón, ¿no? De estudiar. Es simplemente eso, que es mucha cantidad, yo creo. O sea, para todo el que le está haciendo o que vaya a empezar ahora no es que sea, a mí no me parece que sea muy complicado, sino simplemente que es mucha cantidad que tienes que estudiar en un tiempo muy pequeño. Entonces es mucho agobio, es mucho estrés, mucha presión de necesito llegar a esto porque quiero estudiar esto, pero ¿y si no voy a llegar? Y sí, entonces yo creo que es más la presión y el estrés y por el poco tiempo que tienes que realmente lo complicado que sea. Claro. Sí que al final es verdad que es un cambio con respecto a la etapa de secundaria, ¿no? De lo que tú dices, de cómo comprimir. Hay un montón de contenidos, sobre todo ya cuando llega segundo de bachillerato, ¿verdad? Que ya la Eva World está ahí. Hay que hacerla y hay que llegar a unos contenidos mínimos y es complicadete. Pero sí que es verdad que yo también lo digo mucho, entonces me alegro que lo hayas dicho, que no hay que enfrentarse al bachillerato con miedo, sino con la responsabilidad, ¿no? De, bueno, pues tengo que organizarme quizá mejor, tengo que organizarme los tiempos, tengo que tener un calendario claro de estudio y, bueno, y saber que voy a dedicarle más tiempo. Sí, sí, exacto. Es más eso, es más el tener claro, es el pasar de un poco de ser más niños a que realmente tengas que ponerte muy en serio. Vale, guay. O sea, que quitamos así un poquito el grado de dificultad. Tú, en cuanto a tus estudios ya de grado, tu ingeniería aerofacial, ¿lo tenías claro? ¿Fue algo que decidiste en bachillerato? ¿Cómo fue esto? Porque ya te digo que es verdad que nos sorprende porque no es uno de los grados que, bueno, que conozcamos a, o haya mucha gente, ¿no?, estudiando algo así. Entonces, ¿cómo fue tu proceso? Tan claro no lo tenía. O sea, yo lo decidí en bachillerato. Yo, es cierto que siempre, o sea, me gustaban mucho las matemáticas. Bueno, en realidad de pequeño yo siempre decía que iba a ser profesora, pero, porque siempre me gusta mucho trabajar con niños y todo eso. Pero después fue más, cuando ya sí que empecé a estudiar más cosas, pues a mí lo que siempre, eso, lo que más me gustaba era matemáticas y física. Entonces, pues todo el mundo me decía, pues o una ingeniería o también decía arquitectura también porque mi madre es arquitecta. Entonces fue un poco, pues, el proceso de primero empezar por ahí y después también por el hecho de que, eso, como he dicho antes, siempre he sido muy curiosa y al final el espacio es lo más desconocido de todos. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención, pero a la vez tampoco piensas realmente como que lo ves muy lejano, el poder dedicarte a eso. Lo ves como algo realmente muy complicado y a mí además, o sea, y si bien el grado se llama ingeniería aeroespacial, es cierto que a mí siempre me decían que era como la antigua aeronáutica y aeronáutica no tiene nada de espacio. Entonces, como que tampoco, a pesar de estar relacionado, tampoco lo veía como que fuera algo fácil realmente pasar espacio. Pero bueno, pero al final sí que decidí tirar por ahí y pues aquí estoy. Y qué bien, ¿no? Porque, o sea, te ha ido bien porque has tenido el grado y además no has continuado con el máster. O sea, que por lo menos asustarte no te ha gustado mucho la ingeniería, ¿no? Te ha molado. Bueno, asustar asustó. Otra cosa es que sigas, pero asustar asustó. Asustar, o sea, no me extraña, ¿eh? No me extraña. Y es eso, o sea, que tú no era algo que tuvieras claro de siempre, sino que... Esto es un poco, ¿no? Para toda esa gente que dice... Sí, con suceso. De decir, primero, estrechar un poco en a qué cosas me quiero dedicar y eso, y ver que realmente si lo que te gusta es ese tipo de asignaturas, pues lo lógico era mirar ingenierías y dentro de mirar ingenierías, pues al final es cierto que era la que más me llamaba, la que más me pensé un poco industriales, porque es como la más general, pero no me llamaba igual la atención, solo, o sea, simplemente era eso, era como que eso realmente sí que me atraía, sí que me veía más con ello. Lo otro era más como una decisión más segura, ¿sabes? Como algo más de... Bueno, como no lo tengo claro, igual puedo hacer esto, pero la otra era la que realmente decía, fue, es que esto molaría. O sea, que la cosa es esa, ¿no? Que tú de pequeña dices, pues yo hoy voy a ser maestra, era lo que tenías con mente, ¿no? Porque te molaba el trabajar. Es que eso lo digo por eso, porque muchas veces nos pensamos que hay que estudiar lo que llevamos toda la vida, ¿no? Como que habrá gente que tenga esa vocación desde siempre y que llegue el momento y que también... Esto lo he repetido en todos los directos y no me cansaré de decirlo. O sea, que lo que estudiemos hay que escogerlo con mucho mimo y mucho cuidado porque para empezar, luego no siempre eso tiene una aplicación en la profesión directa que queramos. Hay veces que nos equivocamos por eso, porque estudiamos cosas que luego no es a lo que nos queremos dedicar o al revés, ¿no? Porque es como que toda la vida hemos querido hacer esto y luego nos da miedo cambiar. No hay ningún problema. O sea, que tu decisión fue como ya de una hora. Sí. O sea, a ver, no de última hora, pero sí, más o menos. O sea, yo eso, lo terminé de decidir en bachillerato. Yo creo que en primera de bachillerato fue cuando ya dije, va a ser esto. Pero eso, pero que fue un proceso de ir diciendo, ir dirigiéndome un poco realmente, ir dándome más cuenta de que era lo que más me gustaba. Pero también te digo que hay gente que hace un poco lo contrario a lo que tú estabas diciendo, que es que por sacar buenas notas se piensan que tienen que hacer una carrera que tiene que estar considerada top. Yo tengo una amiga que se metió a aeroespacial por eso, porque tenía muy buenas notas. Y entonces, pues, ella en realidad también siempre había querido ser maestra, de hecho. Pero se metió a aeroespacial por eso, porque tenía muy buenas notas. Y entonces era como, pues bueno, pues si me gusta la física y las matemáticas, pues igual debería hacer esto. Igual estudiar magisterio, porque parece que hay gente que lo considera como una carrera que eso, que no, que como si no valiera como otras. Y entonces hay gente que se mete eso por, simplemente porque parece que es una carrera más top y no tiene nada que ver. Entonces eso, mi amiga le empezó y no es que no tuviera capacidad, pero ella no era feliz allí. Y se acabó cambiando a magisterio un año después. Entonces, eso, que no dejarse llevar tampoco por las opiniones de los de fuera, sino simplemente pensar que es lo que a ti realmente te gusta y que es lo que, ¿cómo te ves tú realmente trabajando? Pues te hará un montón que hayas hecho tú este comentario y así no tengo que hacerlo yo, que además estos días también lo hemos estado hablando con respecto a la FP, pero también con esto. O sea, es decir, exactamente, es verdad que socialmente parece, ¿no?, como que sacando buenas notas hay que tirar a una carrera de ciencias y carreras de estas, pues eso, ¿no? Lo que era antiguamente aeronáutica, que estudiaba aeroespacial, o a una ingeniería o algo así. Y es importante lo que comentas, ¿no? Hay que hacer lo que cada uno le haga feliz y donde se vea después trabajando. O sea, porque al final del grado se pasa. Porque ya sé, claro, al final del grado, si tienes eso, lo que te digo, ella lista era muy lista, podría haberlo sacado perfectamente. Pero si no eres feliz durante el grado, tan poco lo vas a hacer después trabajando de eso. Entonces, bueno, también depende de las carreras. Hay carreras que a lo mejor la carrera es muy distinta después a lo que haces en el trabajo y a veces te toca tragar un poco por después trabajar de lo que quieres. Pero eso, que creo que sí que es muy importante tener claro que lo que haces, lo haces por ti, no por lo que otros estén opinando sobre si es mejor o peor estudiar una carrera o la otra. Pues eso, pues muchas gracias de verdad por decirlo. En tu caso, ¿tú tenías claro que querías hacer un grado universitario por hacer una decisión tuya? ¿Te planteaste en algún momento hacer alguna formación profesional o cómo fue? Yo no me lo planteé porque para esto realmente al final es la opción más directa y la más común. Entonces, para esto realmente no había mucha duda. Yo creo que son cosas que en muchas otras profesiones tienen sentido, pero en ingeniería en general yo creo que no conozco a nadie que haya pasado por FP primero ni cosas así. Yo no. Vale. O sea, ¿qué es eso? Que en resumen, un poco lo que queríamos, sí, como transmitió Lucía y yo, es que no nos dejemos llevar, ¿no? Sobre todo, se está conectando gente, que no nos dejemos llevar por, ¿no? Socialmente, porque haya grados universitarios top, porque la FP sea inferior o cosas así. O sea, que cada uno elija en función de sus intereses y sobre todo también de lo que se le dé bien, ¿eh? Que hay muchas veces que es verdad que podemos querer una cosa que nos mola muchísimo, pero es que no se nos da bien. O sea, que hay un poco como que equilibrar. Claro, hay que equilibrar siempre. Y yo para cantante no valgo. Claro, eso es la verdad, ¿eh? Y yo para modelo, pues a lo mejor querido ser modelo, porque no puedo usar. O sea, claro, cada uno, pues eso es lo que quiero decir. Y a los terceros días yo insisto mucho, no se trata solamente de lo que nos guste hacer, sino de que además seamos capaces y podamos, Sí, pero también hasta cierto punto. Pero también hasta cierto punto, porque a veces te puedes pensar que no eres capaz porque simplemente no lo has intentado lo suficiente. Entonces hay que buscar un poco, no sé, ser un poco realista, pero optimista a la vez. O sea, no pensar que no vas a poder, sino pensar si esto de verdad lo trabajo, es algo que yo puedo sacar. Exactamente, eso sí que es verdad. O sea, que esa notación también está súper bien que la hagas, que evidentemente no nos rindamos enseguida con no soy capaz. O sea, capacidad me refiero que uno tenga claro que es que no va a poder con ello, pero hay muchas veces que nos rendimos antes de si quiere intentarlo y no pasa nada por intentar y ver cosas. Vamos a tener una experiencia en los próximos días de alguien que empezó un grado, que nos lo contará y lo dejó y empezó otro, como en el caso, ¿no?, que te lo plantea tu amiga. Sí, sí, no pasa nada. Sí, 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 totalmente de acuerdo. No hay ningún problema por probar y si ves que no sale, intentar otra cosa. Exactamente. Vale, pues nada, sí que ya nos metemos un poquito en tu ingeniería, ingeniería aeroespacial, que nos comentes un poquito, bueno, pues dónde lo hiciste. Lo hiciste aquí en Madrid, has dicho. No sé si hay más de una universidad que lo oferta en Madrid Públicas. Sí, sí, en Madrid Públicas tienes la Politécnica, la mía, la Carlos III, que también está muy bien. Últimamente, además, ellos tienen el grado en inglés, que es algo que es bastante útil en esto, con lo cual la Carlos III también es una opción muy buena. Y después en la Rey Juan Carlos, creo, también tienen, pero solo tienen especialidad de navegación, creo, o algo así, como que lo tienen, pero no tienen todas las especialidades y está bastante más restringido eso, lo que puedes hacer. Pero vamos, que cualquiera de, en este caso, la Carlos III y la Politécnica son buenas opciones, ¿no? Si alguien quiere tirar por ingeniería aeroespacial. Vale, y bueno, damos por hecho que es súper complicado, pero cuéntanos un poco cómo es, así, en general, cómo, o sea, ¿se puede hacer comparación con otras ingenierías o es como única la ingeniería aeroespacial? Hombre, con otras ingenierías yo creo que sí. O sea, los primeros dos años, yo creo que la mayoría de ingenierías tienen muchas cosas en común en cuanto a, tienes que dar muchas matemáticas, muchas físicas, sobre todo en comparación con industriales, yo creo, los dos primeros, o con navales o alguna por el estilo, los dos primeros años sí que son, yo creo que, parecidos. Después, cuando te vas centrando más en cosas más específicas. Complicación, pues sí, pues es complicada. Pero al final es lo que estábamos diciendo antes, que es tener claro lo que estás haciendo. O sea, yo jamás le diría a nadie que se meta si no tiene claro qué es esto lo que quiere hacer, porque es verdad que hay que trabajar mucho, pero después también es mucha la recompensa. Entonces, eso, simplemente tienes que saber si a ti te compensa y si es realmente lo que tú quieres hacer. Si es lo que quieres hacer, lo vas a sacar. La cuestión es eso, tenerlo claro, porque estar sin motivación haciendo una ingeniería así, sí que es una putada. Pero si es lo que quieres, pues se saca. Claro, porque imagino que son muchas horas de estudio, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Claro, muchas horas de trabajo, de estudio, mucho esfuerzo y es verdad que, claro, si no se tiene claro, pues es complicada. Si no es lo que quieres, no vale la pena. Si no es lo que quieres, no vale la pena estar sufriendo ahí. Pero si es lo que quieres, al final se saca. Y si es lo que quieres, no dejes que te asuste, porque al final es trabajar y al final acabas saliendo. Claro, sí, que al final es eso, ¿no? Es poner ahí como muchas horas de trabajo y esfuerzo y, bueno, supongo que renunciar a alguna cosa, ¿no? Imagino que, o no, o tú no la has vivido. Sí, ¿no? Sí. A veces que también yo hago taekwondo aquí en el pueblo y he estado entrenando eso bastante también. Estaba compitiendo, entonces al tener las dos cosas es cierto que hay otras muchas cosas a las que tienes que renunciar. Pero, bueno, pero eso, pero yo he estado entrenando a la vez. Entonces creo que también es importante mantener cierto equilibrio y tener cierta vida aparte de la universidad, porque si no, sí que te das cabezas contra todo. Si no tienes una vía de escape un poco, a mí al final eso, el taekwondo y toda la gente que tengo del taekwondo y todo eso, es algo que a mí me ha dado muchas fuerzas para seguir todos los días. El tener, aunque sea ese momento de despejarte y de eso, aunque también fuera una motivación para mí, por las competiciones y lo que sea, pero eso, que creo que es importante también tener algo fuera, aunque tienes que renunciar a muchas cosas, eso es seguro, pero es importante tener algo más allá de la universidad, porque si no, mentalmente no aguantas. Claro, exactamente. Yo creo que si no se hace todo demasiado duro, ¿no? Y al final es una carrera de fondo, no es un sprint. Entonces tienes que tener en cuenta eso, que, o sea, vale, a lo mejor en época de exámenes y que solo tienes que centrarte y centrarte, pero en general es una carrera de fondo, entonces no puedes estar solo, solo, solo universidad, solo, solo estudiar, porque no puedes estar tantos años así, al final te colapsas. Normal, normal. Aprovecho que se ha conectado también gente nueva, si alguien quiere interrumpirnos, vamos, que escriban en el chat, que para eso están las preguntas, para eso está el chat para que podáis preguntar y para eso hacemos el directo así, para que haya preguntas en directo, así que podéis ir escribiendo e ir interrumpiéndonos, ¿vale? Luego ya, cuando terminaste, o sea, estás haciendo ahora, o sea, has terminado el máster, estás con ello, vamos, con las prácticas del máster. Sí, terminando. ¿Cómo fue esto? O sea, en una ingeniería como la tuya, o en una ingeniería en general, el tema de los másteres son fundamentales, o alguien podría decir, pues mira, me quedo en el grado, hago el grado y puedo salir a currar ya directamente. Depende mucho lo que quieras hacer. Yo, por ejemplo, tengo amigas que han estado trabajando un año y ya han decidido meterse a hacer el máster ahora de otra vez, o sea, sí que hay trabajos que puedes tener solo con el grado y hay otros para los que te piden el máster, yo creo que un poco como en todo. Hay un máster específico que se llama máster habilitante que dan aquí, que te intentan, yo creo, en mi opinión, engañar un poco diciéndote que lo necesitas y que lo necesitas cuando la realidad es que al final cualquier otro máster... O sea, ese es un máster más general y con ese máster más general se supone que puedes firmar cosas y todo eso, pero eso lo necesitas para un 1% de los trabajos. Para el resto de trabajos, en general, o sea, por ejemplo, para mí, que yo lo que quería era centrarme más en espacio, yo consideré que a mí no me hacía falta un máster general, sino un máster sobre espacio, porque yo tenía claro que eso era lo que quería seguir. Si realmente no tienes... Si tienes claro que quieres seguir estudiando y que quieres un máster, pero no tienes claro en qué quieres especializarte más, entonces a lo mejor eso, un máster más general sí que te viene bien. Pero yo, en mi opinión, si tú ya tienes claro que quieres focalizarte en ciertos temas, para mí lo que vale más la pena es centrarte en eso, antes que hacer un máster más general que no te está encaminando tanto al final a lo que tú quieres, ¿sabes? O sea, que tenéis un máster que es un poco como el del profesorado, digamos, es decir, que lo que haces es habilitarte para poder trabajar en determinados sitios. Sí, pero ya te digo que para la gran mayoría de las cosas no se necesita. Y la cuestión también es que esto es una profesión bastante internacional, entonces eso al final lo necesitas para España, pero en el resto de sitios no les importa para nada que el máster sea habilitante o no sea habilitante. Entonces, o sea, eso ya obviamente es consideración de cada uno, pero sobre todo que no lo hagas porque pienses que tienes que hacerlo, porque eso es lo que sí que me parece un error. Sí, es verdad que ahora, como hay muchísimos grados que se quedan cortitos, o sea, quiero decir, que la gente considera que se quedan cortitos y que tiene que hacer un máster para poder, digamos, salir al mercado laboral con cierta proyección, no es vuestro caso. Es decir, ¿tú crees que fácilmente con el grado podréis, o sea, se encuentra trabajo? O sea, fácilmente no. Tienes más oportunidades, o sea, sí, pero no. Quiero decir, tienes oportunidades con el grado, tienes más oportunidades con el máster, obviamente, eso siempre. Pero depende de eso, depende de qué es lo que quieras hacer. Y eso, yo conozco a mucha gente que ha conseguido trabajo solo con el grado, lo que pasa que después también tienes que ver en qué es lo que te interesa realmente trabajar. también, a ver, yo creo que, o sea, el máster, tener un máster siempre te va a abrir más puertas, eso está claro. Pero eso, pero depende de qué es exactamente lo que tú quieres hacer. Y yo creo que dentro de todo lo que engloba el espacio, hay cosas, o sea, la idea de este máster, de hecho, del que te está hablando es precisamente lo que tú dices, que el grado se queda un poco corto y que quieren seguir metiendo más. Yo creo también que la verdad es que lo que hicieron con el Plan Bolonia fue comprimir nuestra carrera en cuatro años en vez de quitar temario fue comprimirla y hacerla más estresante pero no quitar mucho temario. Algo obviamente siempre tienen que quitar pero para mí que no quitaron mucho. Entonces, para mí no es que se quede corto pero sí que es cierto que aeroespacial engloba mucho entonces, si tú te quieres enfocar en ciertos temas yo creo que es mejor siempre hacer un máster pero si te quieres enfocar en ciertos temas si todavía no tienes claro en qué te quieres enfocar salir un año a trabajar y decidir mientras qué es lo que realmente te interesa más pues lo de una opción por ejemplo muy buena. Eso depende de cada uno y de lo claro que lo tengas también. Sí, a mí me parece interesante esto que comentas de, bueno, en el caso vuestro que no es fácil pero quizás sea menos difícil que en otras profesiones en otros grados el poder salir al mercado laboral probar un año probar dos y decir, bueno, pues esto me hace falta formación para poder trabajar en este, donde sea en concreto y entonces ya es cuando te haces un máster si no lo tienes tan claro o sea, que me parece buena opción. Y ahora te pregunto hablando de trabajos que además lo ha preguntado Julia que nos ha hecho una pregunta ¿dónde te ves tú currando? Pues yo ahora mismo los temas que más me estoy enfocando es sobre basura espacial entonces estoy... Hay empresas, o sea, bueno, sobre espacio la cuestión de dónde te ves trabajando hay empresas de espacio simplemente entonces hay muchas empresas que están focalizadas en eso y no es tan complicado encontrar trabajo encontrar en lo que tú quieres específicamente es lo que puede ser más complicado. Después, la cuestión para mí también para espacio no para aero en general pero para espacio es que la industria espacial en España no es tan grande entonces lo que sí que necesitas tener claro es si estás dispuesto a moverte. O sea, en España puedes encontrar pero probablemente es difícil pues tener suerte por supuesto pero es difícil que sea justo de lo que tú quieres mientras que si tú abres dónde voy a trabajar en dónde estoy buscando trabajo si lo abres a Europa por lo menos tienes muchísimas más oportunidades y ahí sí que es una industria que yo creo está creciendo bastante últimamente hay muchas empresas nuevas empresas pequeñas que surgen y que dan muchas oportunidades muy buenas entonces para mí lo importante si quieres la parte de espacio ya digo para aero es verdad que sí que es una industria más grande aunque aún así está bien estar dispuesta a moverte porque también te da muchas más oportunidades pero sobre todo la parte de espacio creo que es importante estar dispuesta a moverte un poco porque te va a dar al final muchas más oportunidades y te va a dar la oportunidad de al final trabajar más en lo que tú más quieres hacer. Ahora vamos con la parte esa de salir fuera porque ya hemos dicho para quien se haya recansado más tarde que Lucía realmente estaba en Alemania lo que pasa es que la tocó volverse a España con el bicho por motivos del bicho este que tenemos por ahí pululando y ahora se vuelve entonces ahora vamos a ello porque nos han hecho una pregunta si puedes especificar un poco contarnos un poco cómo va el tema de las especialidades dentro de tu grado ¿El tema de las? Ya, de las especialidades es decir si es algo que tenéis si es algo que la especialidad se hace una vez que hayas terminado el grado con el máster o si dentro del grado propio ya tenéis que escoger ciertas asignaturas para especializaros ¿cómo va? Dentro del grado los dos primeros años son comunes para todos y después los dos segundos años tienes que elegir especialidad eliges en tercero al pasar a tercero entonces hay algo que son más parecidas y otras que son más realmente separadas en la Politécnica tenemos cinco especialidades la Miera Ciencias y Tecnología Aeroespaciales que es como la más general como la que te da más base esa sí que está pensada sobre todo esa sí que está pensada para hacer un máster después o al menos eso es lo que nos dicen o sea obviamente eso puedes encontrar trabajo mis amigos que han encontrado trabajo ahora y han estado trabajando también han de CTA o sea no es que realmente sea requisito fundamental pero está pensada para especializarte después un poco más en algo pero darte más esa base una base más grande en cuanto a física matemáticas y esas cosas después tienes la de vehículo que se centra más pues eso en el vehículo pero es bastante más parecida a CTA o sea esas dos son más o menos son las más parecidas yo creo después tienes propulsión que se centra más en los motores y todo eso navegación que son cosas más pues GPS de tráfico aéreo y cosas así y después tienes aeropuertos que es aeropuertos entonces por eso digo que sí que hay eso por ejemplo vehículos y CTA más o menos te acaban llevando a lo mismo o sea te pueden llevar a lo mismo propulsión todavía estas cosas bastante parecidas aunque te estés focalizando más en motores pero todavía tenemos muchas asignaturas en común y navegación en aeropuertos y así que son otro mundo entre comillas o sea que tenéis en la Politécnica hay cinco especialidades y en la Carlos Tercero ¿lo sabes? hay una asignatura que tiene las cinco que las cinco especialidades las tienen de tercero y de cuarto ninguna o sea que sí que son bastante distintas pero eso pero primero son comunes son comunes ¿y en la Carlos Tercero ¿sabes algo? ¿conoces a alguien que lo haya hecho y que en la Carlos Tercero conozco conozco a bastante gente pero no la verdad es que nunca me he parado a preguntar qué especialidades tienen exactamente pero creo que sí que son parecidas no estoy segura no creo que difiera mucho a ser dos universidades públicas es verdad que luego los programas se parecen bastante aunque cada universidad pueda ser por ejemplo creo que no tienen CTA creo que tienen creo que tienen las otras cuatro si no me equivoco pero no estoy nada segura nada bueno eso ya la puedo añadir a la pregunta que te han hecho vale entonces vamos ahora a lo de salir fuera que tú lo has dicho ¿no? como que tú lo has visto muy necesario en tu caso ¿hiciste el máster ya fuera o el máster lo hiciste en España y luego te has ido ¿cómo fue? el máster lo he hecho fuera el máster es un máster de la Universidad de Luleo que es una ciudad sueca y es un máster este máster es un poco raro vale te voy a explicar hay un tipo de másters que se llaman Erasmus Mundus que son un convenio entre varias universidades entonces estos másters normalmente son el primer semestre es en una de las dos universidades que lo organizan o sea siempre hay como dos principales y después otras que se unen al convenio y que te dan otras opciones entonces suele ser el primer semestre en una de ellas el segundo en la otra y el segundo año o sea estos dos el primer año y el segundo año puedes elegir cualquiera de las universidades para el primer semestre y después la tesis normalmente la puedes hacer también donde quieras o sea la tesis y las prácticas entonces lo que pasa es que mi máster era un Erasmus Mundus pero justo tuvieron problemas entre una universidad y la otra entonces se quedó en algo intermedio entonces todo mi primer año fue en Suecia y el segundo año así que tenía otras cuatro universidades para elegir yo me fui a Toulouse y después eso las prácticas con la tesis la puedo hacer donde quiera y yo me fui a una empresa en Alemania en Alemania que es donde estabas o sea que te has pasado los últimos dos años un poco ahí viajando y cómo ha sido la experiencia salir fuera a hacer un máster pues la verdad que para mí muy buena o sea es cierto que son muchos cambios en muy poco tiempo y eso y eso pues también pues puede tener su parte un poco más dura entre comillas pero para mí la verdad es que ha sido bastante yo creo que es una experiencia muy enriquecedora por uno el acostumbrarte a trabajar con gente de otros sitios lo que te digo que la nuestra es una experiencia perdón una especialidad un trabajo una industria muy internacional al final incluso aunque trabajes en España tienes que estar acostumbrado a trabajar con gente de otros sitios todo se hace en equipos internacionales absolutamente todo entonces creo que es decir que es algo muy importante para alguien que quiere trabajar en esto entonces es el acostumbrarte a trabajar con gente de diferentes sitios y el eso y el conocer simplemente tener amistad con gente de tantos sitios tan diferentes que al final cada uno te aporta a su manera una cosa distinta entonces para mí yo creo que ha sido algo muy enriquecedor que bien que interesante ¿habías tú tenido ya experiencias de salir fuera haciendo algo? o aparte de viajar ¿te has viajado tú con tu familia? me refiero ¿tenías experiencia de una familia? viajar he viajado mucho también he competido mucho fuera pero eso pero al final viajas con tu gente y estás con la gente con la que viajas sí que tuve una experiencia de voluntariado en Atlanta cuando terminé el instituto bueno tengo un tío que vive en Atlanta pero estuvimos en un nos quedamos con él y estuvimos mi prima y yo yendo a un refugio para niños fueron dos o tres semanas y estuvo muy bien pero es verdad que no tanto al final él trabar amistad con gente de o sea eso de tu misma edad de tu mismo no sé con la que pasas todo el día pasar todo el día con gente de una cultura distinta a la tuya de un país distinto al tuyo así que notas que te ha enriquecido luego absolutamente que ha sido algo una experiencia positiva imagino perdón también hice los intercambios que hacíamos con el instituto hice dos a tres intercambios es cierto o sea eso es que son cosas que recomiendo un montón la verdad y el instituto lo organiza bastante bien el de aquí antes o sea ahora es con Holanda antes también era con Holanda no yo fui en primero de la ESO a Italia en segunda a Francia y después en tercero tuvimos esto fue algo bastante extraordinario yo creo no era exactamente intercambio pero fuimos a Noruega y era como que iban grupos de cinco institutos distintos de Europa éramos ocho de aquí creo ocho de Francia ocho noruegos ocho de Letonia y otro de Eslovenia si no me equivoco ahora sí que es eso para la gente ya bachillerato es como estaban con Holanda sí mis hermanos dijeron con Holanda así pues eso sí que es buena también buena recomendación que no había salido ni un solo día lo de los intercambios que todo el mundo que hemos estado hablando ha estudiado aquí en el Insti de San Agustín y no habíamos hablado de los intercambios y yo creo que yo creo que son muy muy interesantes yo creo que también que siempre es interesante el hacer algo así y enriquece un montón también también te da mucha eso te ayuda a saber desenvolverte fuera o sea yo es que he dicho que no pero después me voy acordando de cosas también fui por ejemplo a dos campamentos en Inglaterra eso cuando con dos becas de la Comunidad de Madrid que no sé si siguen existiendo pero en su momento existían y eso las becas de idiomas para el que si lo queréis mirar quien sea de la Comunidad de Madrid son bastante interesantes y eso son las que me permitieron ya estos campamentos que también creo que son bastante eso bastante interesantes pues eso eso es lo que iba un poco a decir que en la oficina de información o sea todo el mundo que esté interesado que no sepa que de repente ahora haya dicho ostras yo no conocía todo esto que está contando Lucía pues que sepa que hay un montón de oportunidades no sé con qué beca te fuiste tú porque depende o sea que a lo mejor existe o ya no existe y hay otras pero sí hay ayudas de la Comunidad de Madrid para poder irse fuera o sea que creo que se llamaban becas de idiomas de la Comunidad de Madrid simplemente te pagan y se te pagan una gran parte de un campamento fuera las hay y luego aparte de lo que es aparte de eso luego hay campos este año no este verano se han suspendido por todo este tema pero hay campos de voluntariado dentro del Erasmus porque Erasmus tiene varios programas claro está Erasmus para poder salir a hacer un voluntariado fuera o sea que hay muchísimas posibilidades que quien de repente ahora esté descubriendo todo esto pues que que por favor nos pregunte que nos escriba la oficina de información y empezar a mover todo esto respecto a voluntariados fuera también estuve en Zambia el año pasado el verano pasado en una escuela en una escuela cerca de Livingston y bueno eso nada que simplemente si alguien está interesado en eso que me pregunte porque creo que es una experiencia realmente buena y y muy a mí por lo menos me ha hecho crecer mucho yo creo si las experiencias al voluntariado siempre siempre es enriquecedor lo mismo que bueno tú lo has ido haciendo fuera pero también se puede hacer aquí o sea que aquí ya tenemos varios no sé cuánta gente nos está escuchando que estén ahora mismo sigan en el Instituto de San Agustín pero bueno que sepáis que hay un grupo de voluntariado que dirige Ana Ralero la profe de plástica del Instituto que lleva ya muchos años haciéndolo que por ejemplo con Juventud el grupo de voluntarios se ha colaborado ya en varias ocasiones y bueno que hay otra gente que está haciendo aquí acciones de voluntariado para quien diga pues es que yo no me puedo ahora plantear irme fuera bueno pues hay otras hay otras vías que como dice Lucía además es súper enriquecedor al final el hacer un un voluntariado del tipo que sea o sea si alguien tiene que hacerlo más local pues más local y si en algún momento puede irse fuera pues puede irse fuera o sea que que estupendo vale vamos a ir terminando porque ya son menos 20 y así que le dije a Lucía que no íbamos a a tampoco a extendernos mucho porque luego si no ver un vídeo súper largo puede puede ser un poco tedioso entonces vamos a ir terminando no sé si alguien tiene alguna pregunta más que nos la pueda plantear ahora mientras cerramos y sí que y sí que yo un poco así a modo de resumen quedarme un poco con todo lo que que nos has hecho un montón de cosas Lucía de verdad muchísimas gracias con toda tu trayectoria sabía claro o sea con toda tu trayectoria que ibas a poder ¿no? te íbamos a poder exprimir y contarnos un montón de cosas ¿no? pero quedarnos con eso ¿no? que al final las cosas que has dicho de acerca de no elegir carreras o FPS o lo que sea es decir no elegir unos estudios solamente porque nos veamos un poco empujados socialmente por ello pues eso si somos buenos estudiantes ya hay que hacer una de ciencias o sea eso es una bobada hay que cada uno y cada una elegir lo que lo que nos haga felices me ha gustado mucho ese apunte me ha gustado mucho también todo esto ¿no? de las experiencias de voluntariado y el salir al extranjero como fíjate al final no has comentado nada académicamente al final después de todo esto lo que te has referido es a relaciones personales ¿no? de de cómo te ha molado el relacionarte con otra gente y el cómo te ha enriquecido eso ¿no? sí sí también o sea creo que es un poco en todo creo que personalmente es algo que a todos nos aporta al final conocer a gente que piensa distinto que ha vivido distinto a nosotros y que te puede aportar esos puntos de vista distintos y por otro lado profesionalmente creo que en una industria que eso que es muy internacional es poder a gente de otros países saber cómo tratar con con eso con otras culturas y cómo trabajar con ellos entonces yo creo que por todos los lados me ha venido muy bien perfecto pues nada pues nos vamos a quedar con eso si alguien yo repito ya para terminar si alguien nos lo ha oído al principio esto va a quedar 24 horas en nuestro perfil ¿vale? después se quedará ya lo grabaremos y estará en nuestro en nuestro canal de YouTube ¿vale? Juventud San Agus y si alguien por lo que sea lo está viendo otro día y de repente le surgen dudas que nos las que nos las pase a Juventud que nos escriba porque nosotros se las podemos pasar a Lucía para que las vaya resolviendo individualmente o si vemos que hay un montón pues intentamos conectar con ella en otro momento si no está en Alemania otra vez ya con sus prácticas que imagino que eso que ya te quedará un poquito para que te llamen otra vez sí bueno y si alguien quiere quien sea quiere escribirme directamente tampoco tengo ningún problema o sea que como quieras vale perfecto pues ahí lo dejamos te agradezco muchísimo de verdad Lucía todo lo que nos ha sido lo que nos has contado y todo lo que nos has aportado y nada desearte muchísima suerte en tu vuelta a Alemania que imagino que en estos días raros también un poco salir de casa a lo mejor tienes ganas pero un poco como te sientas te sientas ¿no? cierta inquietud salir un poco como de y un poco mezcla claro claro con ganas pero con un poco de miedo así que nada mucho ánimo en tu vuelta a Alemania que vaya todo súper bien y cualquier cosa seguimos en contacto ¿vale? muchas gracias a ti por organizar que es lo que creo que es importante para todos y yo creo que estamos teniendo muchas visitas así que yo imagino que la gente sí que le está que le está molando y sobre todo eso lo que tú dices que sea útil a todo el mundo que está ahora como histérica con ¿por dónde tiro? ¿por dónde voy? y yo creo que escuchar una experiencia de 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 otra persona joven es mucho más enriquecedor que escucharme a mí todo el santo día así que nada pues eso muchas gracias a ti hasta luego gracias a todo el mundo chao chao